¿Cómo le estás pasando? ¡Optura pre-encendido! ¡Optura pre-encendida! ¡Optura pre-encendido! ¡Optura pre-encendido! Muy buenas a la cosa, señores. Sálganse de las plantas y vengan acá. ¡Rapidito! Está buena la cosa esta noche. Y más adelante en el programa estará con nosotros Fabiana Cantillo. ¡Un aplauso para Fabiana! ¡Yeah! Y ahora... Paul, Paul, Paul. ¿Para dónde tú vas? Llegó el chespepín. ¿Qué chespepín y chespepín? Déjame verte el krisp. Ahí está. ¿Qué es el krisp? El pelito ese que sale por aquí. Oh, el lacio. Está bien, el lacio, efectivamente. Lance... La calva, la calva. ¿Con qué vienes? Con un chiste, con un chiste. ¿Un chiste? Está agonizando, muerto. ¿Cómo es la cosa? No, esto es un chiste, esto es un chiste corto. Preparados para la bucheo, por favor, Masivo. No, ¿por qué, por qué? Vamos a ver, no. Elisa dijo que se iba a reír porque ella fue la que me lo dijo. ¡No la eches pa'lante a la pobre Lisa! ¡Desde ahora es porque yo me tengo que salvar! Cuenta el chiste. Pues mira, esto es un niño que va a la casa, que va a la casa y le dice Mamá, 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 en la escuela me dicen cabezón, cabezón y sale y le dice ¿Por qué tú no coges a los niños y les das para atrás? No, no, no es que corre por los callejones estrechos. ¿Por qué está diciendo que diga otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿El otro chiste? Ah, lo voy a decir. ¡Vete para allá! ¡Este es Che Pepín! ¡Cállense, cállense, cállense! Ahora continuamos inmediatamente con Elisa. Lancelot, ni de viejito cabes por los callejones estrechos, ¿eh? Oye, Poli, ¿tú cabes por los callejones estrechos? Eh, yo... ¿Cállense? Si me dejan, yo paso. Tú sabes cómo es la cosa. Yo no tengo problemas con los callejones. Bueno, me alegro. Dale. Dale, que te estoy viendo. Acabo de suscribirte. Dale.